Es que me estoy enronchando, de veras. ¿Te pasó, Martina? ¿Eh? ¿Te hace falta bañitos de pueblo? ¿Ah? Ese es el primer paso. Si es que algún día quieres ser alcaldesa de Xamal. En eso ves mucho el bolímen cuando bebes. Octavio. ¡Ay, quietos, quietos! Cree que con viajes y con invitaciones me va a contentar. Pero ¿sabes qué? A mí no se me olvida lo del arete. Es más, me lo iba a poner. Para ver si alguna tipa reaccionaba al verlo. Ay, Leti, por Dios, ya deja de pensar en eso. Tú no eres de las que se rebaja hacer algo así. ¿La sucia de Fernanda no ha venido? Tal vez Octavio le pidió que no lo hiciera para evitar que coincidiera contigo. No quiero ni imaginar lo que esa mujer le da para que ande con ella. Ah, olvídalo, de verdad. Leti, por Dios. Aprovecha que Octavio está así de complaciente. No, 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 porque quiere comprarme perdón. Yo lo único que quiero es amor incondicional. Ah, pero ese amor ya no me lo va a dar. Leti, Leti. Qué lástima que Rigo no pudo acompañarte. Ay, es que iba a estudiar para su examen. Me parece tan admirable lo que hace. Ay, es un buen chavo. Mereza a alguien como tú. Me encanta esa canción. Vamos a bailar. Ven, vamos. Sí, vamos. Ay, bueno, es que yo no bailo. No, pero si vas a tener, vas a tener que hacerlo, créeme. No, claro que sí. Ángela, ¿quieres bailar? Ay, ay, perdóname, pero es que le prometí esta canción a David. Vamos. Ay, 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 tranquila, tranquila. Esto va a terminar pronto si todo sale bien. Y si se trata de provocar, ven acá. Mejor vámonos a sentar. ¿En qué quedamos? ¿Tú crees que es fácil ver al que quieres así con otra? No, por supuesto que no. Yo lo sé. ¿Por qué me lo dices así? Vámonos. La fiesta se acabó. Se acabó la fiesta. Aquí no hay nada que celebrar. En este mundo no se celebra nada. Porque en este mundo no pasa el olor. Ey, Rigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué no pasa? Me pasa que estoy harto de mentir. Y vine a reclamar a mi mujer. A la que verdaderamente es mi mujer. ¡Tú! Me quiero morir. ¡Bájate de esa mesa, mi groto! No te metas que vas a empiarrar las cosas. Nunca haces nada. ¡Unica haces nada! ¡No me toques! ¡Ven, cálmate, ven! Yo vine por lo que es mío. Ya estoy harto. No voy a permitir que ella me deje. ¿Tú sabes por qué yo no puedo tener a la mujer que amo? Porque soy pobre. ¿Por qué Rigo está así? Pues creo que porque va a estar así, mujer, porque está borracho, ¿qué no ves? Pero ahorita mismo te vas conmigo, ¿qué haces, o no? Rigo, cálmate, por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡No salgo! Tranquilo. ¡No me pierdas que es un porro! Digo, ya. ¿Por qué me haces que te ofrezas tú? ¿Qué te pasa, Rigo? ¿Qué te pasa, Rigo? Ya, eh. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa? ¿Te crees mucho, no? Ahorracho. Porque la vida te dio todo. Vaca. Todos somos amigos, según tú. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero ser paro, Rigo. Ya. Ya, sáquete. ¿Qué, hombre, es que por eso me siento mal? Ya, ya. Sáquate ya para la tienda. Se acabó, ya. Se acabó. Ya, vámonos, Rigo, ya. Ya, ya, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo. Ya, 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 Rigo, Rigo, llévenselo, llévenselo, vámonos. A ver, déjalo. No, 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 no te preocupes. Lo llevamos nosotros. Ya, ya estuvo. Vamos, Rigo, llévenselo. Rigo, llévenselo, llévenselo. Ya, 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 ya. Ya. Hermano. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no ha pasado nada. Vamos a respirar. Tranquilos, tranquilos. Todos somos amigos, ¿ok? Hijo, con música. Venga, los invito a echar el último bailongo, porque ya vamos a servir la comida, ¿verdad? Sí. Bueno, venga, ya, venga, Rafa. Todos, todos, bien. Eso, eh. Esto es lo que lograste. Tranquilos, bebidos para todos. Ay, qué pena, Rafa. No, no, no te preocupes, no pasa nada. Esto es el colmo que, que Rigoberto se haya atrevido tanto, ¿no? No, pero yo lo entiendo. Mira, por amor uno hace muchas locuras. Cuando uno ama de verdad, créeme que no le importa lo que pase. Supongo que lo dices por nosotros. Por toda la gente, Isa. Lo que me extraña es que Angela lo haya despreciado por no tener dinero. ¿Tú sabías algo de eso? Para nada, a mí también me sorprendió mucho. Digo, no, es que no supiera desde antes que Rigo es pobre. Bueno, ya no me pareció ni interesada. O sea, eso sí me parece despreciable. Nunca podrá perdonarme. Menos mal que no viene manejando a su papá, ¿eh? Porque él sí se lo pone pinto. Carmelo es muy estricto, ¿verdad? Carmelo es el fregón de la hacienda. Desde que se murió su esposa, se volvió mucho más severo. Pobre Rigo, me da lástima, caray. Digo, no, a ver, no es mala onda contigo. Yo te pego unas cositas que... ¿A dónde vas, Rigo? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Rigo, Rigo, Rigo. No. Vamos a subirlo. Espérame. ¡Ay! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya no vamos. Qué desagradable situación. Yo creyendo que esta gente se portaría mal y miren su consentido dando la nota. Sin comentarios. Mejor abstente, Julia. Pobre muchacho, últimamente está muy afectado. ¿Por qué? ¿Te comentó algo? No, pero de pronto le entró la prisa por estudiar, ser alguien en la vida. Ahora entiendo por qué. Yo pensé que Ángela era diferente. ¿Ves como ya tenía razón? Tienes que escuchar a tu madre siempre. Ay, mami, mami. Es un pelado, porque hasta en perros hay razas. Ella será tan fina. A ver, oye, 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 ¿tú qué, eh? No me cambies el tema. Entiéndeme una cosa, hijo. No quiero que te lleves contigo, Roberto. Ya, no. A ver, a ver, mamita, mamita, te adoro. Pero te juro que hay veces que nomás no puedo contigo, ¿sí? No te vaya a salir la novia de esa calaña. Bueno, entonces sí vas a ver. A ver, si así fuera, ¿qué? Es asunto mío, mamá. Asunto mío, ¿ok? Ay. Si Rubén llega, por favor, no lo rechaces, querida. Es un mafioso y no quiero problemas con él. Por más que me digas mil veces, te voy a seguir diciendo que no. No, no, no puedo regresar a esto. Claro. Ahora resulta que te da vergüenza. Tú sabes bien las razones por las que empecé con esto. Que también gracias a ti pude salir. Entonces no seas malagradecida ahora y acepta. No, de verdad no puedo. Haz lo que quieras. Solo te advierto que si lo rechazas, tú vas a sufrir las consecuencias, no yo. Te lo juro que quiero llorar. Nos van a encachar y nos van a correr y yo me voy a morir de la tristeza, Silvia. Ya, Martín, no. Si pregunta, tú digas tú. Porque si dices algo, ahí sí nos ponen de patitas en la calle. Vamos. Vamos. ¿Necesitas algo? Si quieres, le aviso a alguien. No, gracias. Yo me acuerdo bien de ti. Llegaste con tu amiga y me preguntaste por tu novio, ¿verdad? También me acuerdo que me dejaste una propinata. Ah, sí, es que fuiste muy amable. Con gusto. Soy Rosalina. Por acá no cualquier cosa, ¿eh?